Música Bueno pues bienvenido Luis Muchas gracias Y bueno pues queríamos enseñaros a jornadas de pesca y a todos en general las novedades de la marca este 2013 Agradecer la confianza que nos ha seguido depositando la gente en este 2012 Y bueno pues espero que os guste a todos y que se lo enseñemos Muy bien, aquí estaremos para ver todas las novedades que tenéis Muchas gracias Un poco la línea como empezábamos con el tema del spinning Hemos sacado también carretes de casting Tenemos varios modelos Y siguiendo un poco en la línea que Colby está desarrollando Tanto de agua dulce como mar Pues para este año tenemos aproximadamente unos 60 modelos de carretes en distintos tamaños Y bueno pues cubrimos como podéis ver también intentamos cubrir sobre todo el tema de embarcación Con algunos carretes ya con frenos importantes Estamos hablando de 15, 20, 30 kilos de frenado Y de ahí pues pasamos a carretes ya con frenos tanto trasero como delantero En los que intentamos cubrir o hacer un tipo de carrete que sea valido Pues para los distintos tipos de pesca en agua dulce como puede ser tema de feeder Tema de spinning y sobre todo también tema de inglesa La mayoría de ellos por no decir todos Vienen con dos bobinas Incluso algunos vienen con tres en tema de mar Y bueno pues como veis son series bastante completas De distintos tamaños Desde la serie 500 o serie 1000 Hasta los 4000, 5000 que son los grandes carretes Con capacidades de 200 o 300 metros La colección que tenemos de cañas boloñesas La podemos encontrar de distintos tipos de lances Desde cañas como ladrago Que es para realizar una pesca Para levantar peces desde colleras o desde roca Para el mar, para agua dulce, para la carpa Más técnica como es la baviera Una caña súper ligera Son tres trampos Y caña Como la nevada que ya estamos hablando de una cañita Que está bastante bien Y una calidad-precio muy buena Bueno pues como veis Esta es la serie de señuelos Que tenemos ya hoy con la marca Heracles Como veis desde grandes artificiales para mar Para embarcaciones, atunes, grandes depredadores Y todo el tema de peces artificiales Que la verdad es que están todos testados y nadan Porque la verdad es que en tema de peces artificiales Hay muchísimo en el mercado Pero los movimientos tienen que ser siempre los más naturales Creo que es una serie muy conseguida Y bueno pues el tema de Bucer Todo el tema de Spinner Bike Jig En fin Todos los señuelos que ahora mismo son los que Están capturando Tanto para abajo como para luce Es una serie bastante importante Y la colección bueno pues como podéis ver Es bastante Es bastante completa ¿Puedes sacar? Todo O sea que si quieres Muchas veces arreglo Bueno pues creo que Colmi se ha distinguido siempre Por el tema de la calidad de los hilos que tiene Y de la gama Y aquí podéis ver Aparte de todos los hilos que tenemos en el mercado Ya desde este año Una de las novedades importantes que hemos sacado para este año Son los fluorocarbonos Desarrollados por la Curea Que es la fábrica que hace Seward Y que para este año Ha querido Se ha llegado a un acuerdo con la marca Con la Curea como digo Para el de Seward Para desarrollar las novedades Que Colmi ha hecho Con esta prestigiosa marca De fabricante de fluorocarbonos Y hemos sacado estos tres modelos El Zayo Que es un fluorocarbono para mar Viene presentado en bobinas de 50 metros Llega como se puede apreciar Hasta diámetros del 70 Del 72 Luego hemos hecho De la misma siempre hablando de la Curea Hemos hecho una gama específica para Heracles Para el spinning Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de lance Pues se ha hecho en una bobina de 70 metros Con el fin de tener Tiene diámetro, o sea, distancia suficiente Pues para trabajar, para pescar Y sin embargo Se intenta de sacar un producto De un precio más competitivo Al no tener los 150-200 metros que tiene Y luego pues para Para el tema de agua dulce Hemos sacado El KIP Que es el que cubre digamos En dimensiones desde 0,10, 0,12 Sin llegar a A diámetros muy gruesos Pues para cubrir todo lo que es el tema de agua dulce Seguimos por supuesto con Con el Arwen Que creemos que ha sido todo un suceso en el tema de inglesa Por la relación calidad-precio La manera tan extraordinaria que afonda Y bueno Y los de toda la vida Conocidos y archiconocidos Como el X5000 Que viene calibrado a la milésima Y el Estrean El Silo En fin Hilos nuestros que siguen La verdad es que gustando a la gente Porque ofrecen una relación calidad-precio muy buena Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!